¡Ey! ¿Qué? Creo que ya lo habéis visto Tenemos este once con Donnarumma, Odriozola Varane, que está lesionado Esquiniar y Lucas Calsemiro, Arzuri, Ascensión en el centro del campo Mbappé, Gabriel Jesús y Vinicius arriba Equipo suplente para Donati, Mugó Mignanelli en el sitio de Rivero Y Corraldo Santos, Riyende, Thiago Silva Junto con Sarachi en defensa Tonali, Riqui Puisi, Payak, Riyende, Luka Madrid En el centro del campo Y arriba Brahim Diaz, Valerio Vázquez y Jordan Mitchell Sé que hay jugadores que han pasado 85 de media Vázquez y Mitchell, básicamente Pero ya ha empezado la temporada Así que son jugadores que podemos utilizar hasta el final La idea con estos jugadores es cederlos Cederlos porque son dos jugadores que tienen potencial máximo Y que nos pueden aportar al equipo titular en el futuro Pero bueno, los cederemos ya de cara a la siguiente temporada Ni siquiera voy a pensar en cederlos en invierno, ¿vale? No, es que ni de coña Así que nada, vamos a continuar Tenemos partidos para comenzar contra el Getafe Vamos a jugar contra el Getafe ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué episodio, ¿no? Getafe, Copenhague Sevilla, Barça, Alavés Nápoles Leganés Son siete partidos Siete partidos en 21 días Pues no está mal, la verdad Y después aquí otra racha interesante Tenemos ya los rivales del grupo Salzburgo, Nápoles y Copenhague Grupo fácil Grupo fácil, ¿vale? Es una realidad Pues vamos a jugar yo creo contra el Getafe Sí, podríamos comenzar No Uf, no sé, tío Getafe Getafe Leganés Getafe o Leganés son las opciones, ¿eh? Las opciones son Getafe o Leganés Y no sé, me tira más el Leganés quizá, ¿eh? Sí, vamos a jugar contra el Leganés Vale, pues ya está Decidido Jugaremos contra el Leganés Tenemos el primer partido contra el Getafe Y vamos a ir con el equipo titular Porque después Hay campeón, sí que es verdad, contra el Copenhague Pero hay varios días de descanso Entre medias Así que no creo que el equipo tenga problemas En jugar estos dos partidos consecutivos Maximovic marca para el Getafe Un aplauso Los Santos Ferreira Tiene un nombre de Rijen Impresionante Odrio Zola Que marcó el contra del Atlético Vale, va a marcar ahora Marca otra vez el Getafe En día ayer Gabriel Jesús de penalti Empata Y Vinicius hace el tercero Firmamos eso, ¿verdad? Yo lo firmo Pero el juego no El juego no lo firma Empatamos contra el Getafe Dos partidos fuera de casa Un empate Y una derrota Claro que sí Con dos goles del Getafe Por supuesto Maravillosa cinemática de la UEFA En fin Navas todavía no se ha ido cedido, creo Sigue esperando A ver qué pasa con Navas, la verdad No sé qué va a pasar, tío Si se va bien por él Pero no sé Quizá conviene que se quede No lo sé, la verdad Mira, se ha ido Se ha ido Y aquí United que se quiere llevar a Mugo No, la verdad es que no Y menos ahora que hemos cedido a Navas No me interesa Tenemos por aquí varios informes 57 de media Lateral derecho de Santos No me interesa Pero es que no me interesa nada Emilio Alex no sé qué 60 de media en el Santa Clara 60 de media No creo yo que sea rillen de nadie Y por último César Fernando no sé qué 58 de media No creo que sea nadie Luis Ferigra Es el último Vale Este es el rillen de Valencia Pero claro Es que con 70 de media Y con el mismo potencial Que Mugo Pues la verdad es que es un jugador Que no me interesa para nada tampoco Bueno, jugamos ahora contra el Copenhagen Fuera de casa Es el tercer partido Fuera de casa Y de momento Fuera de casa No hemos ganado ¿Vale? No hemos ganado Se pierde el partido Escriñar por sanción Juega a un titi Bueno, vale Mira Lo he puesto a un juego solo Yo no he puesto a un titi Ha sido el juego Pero vamos Que mejor un titi Que poner a Corraldo Santos Con 79 de media Y tener Unos defensas De 79 y 81 Que al final Estamos jugando Contra el Copenhague Que 79 y 81 de media Seguramente es mejor Que cualquier jugador De Copenhague Pero es el FIFA Es fuera de casa Y Estamos empatando cero Me estoy poniendo malo De verdad Con los partidos Fuera de casa De esta temporada Otro empate Un aplauso Claro que si Tres partidos Fuera Cero victorias Tres partidos Fuera Cero victorias Es que El factor casa Me tiene ya Calentito Me tiene muy calentito Como se puede empezar Como se puede empezar Así la temporada Tio Tres partidos Fuera Cero victorias Es el resumen De lo que llevamos De temporada Ahora mismo Estamos sextos Por eso Básicamente Porque los otros Dos partidos Los hemos ganado Cayo Gómez Al Alaccio Un año No, un año no Un año no Si me llega esta oferta En verano Un año sí Pero es que no me ha llegado En verano Sevilla Y después de Sevilla El Barça Suplentes ¿Cómo estáis? No, no Están perfectamente Como que no han debutado No habéis debutado hasta ahora Pues os toca debutar Contra Sevilla Es en casa Es en casa Vale, no es fuera Así que vais a ganar O no No lo sé Gabriel Paulista Expulsado Ganaremos al Sevilla Con uno menos Me estoy poniendo malo Me estoy poniendo malo Gol de Wall ¿Quién es Wall? ¿Por qué no se está ganando El Sevilla con 10 En casa? No, hoy el juego Tiene ganas de tocar los huevos Cuando el juego No quiere que ganes No vas a ganar ¿Cómo nos gana El Sevilla con 10? ¿Quién es Wall? ¿Por qué nos gana El Sevilla con 10? ¿Quién es Wall? ¿Por qué? No tiene sentido Es un juego de mierda Tío Vaya asco de juego En serio Vaya asco de juego Es que ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién es Wall? Mark Wall ¿Este es Wall? 69 de medio Mark Wall ¿Este es Wall? ¿Quién es Wall? ¿Por qué? ¿Por qué nos ha abercado Wall? ¿Por qué perdemos Con un gol de Wall, tío? ¿Quién es Wall? ¿Quién es Wall? 70 de media 77 de potencial ¿Por qué perdemos Con un gol de Wall? Con el Sevilla Jugando con 10 ¿Me lo explica alguien? Es que no entiendo No entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Teniendo en cuenta Que los rivales son Celta Al que le metimos 5 Que rival es El Getafe Y que rival es El Copenhague ¿Cómo? ¿Quién me explica esto? Porque yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Mi puesto en el club Vale Mbappé quejándose Ha jugado todos los partidos Menos el del Sevilla Y te vas a poner a quejarte De tu puesto en el club Pues no entiendo tampoco esto No entiendo Mbappé No entiendo Acuerdo para la excesión de Gómez Venga Llévatelo Anda Llévatelo Llévatelo Que tenga minutos Y que no se estrese Con tonterías Davidsondeño Serra ¿Quién eres? Eres el Riyan De Dani Alves Este tío Es el Riyan De Dani Alves Pero este tío No tiene más potencial Que Bubó Así que no me interesa Y este del Valencia No es malo No sé de quién será Riyan Pero el de Alves Es el otro Claramente Divala Una recomendación Con Divala He visto algo En el centro de traspaso No sé si estoy perdiendo La cabeza O es que había algo No, no, no estoy perdiendo La cabeza Es que United Va a pagar la cláusula De 150 millones Esto ya nos pasó Con Havertz Que nos salía aquí Antes de que nos mandase El mensaje De que habían pagado La cláusula No entiendo muy bien Pero vamos Que te lleves a Divala Llévatelo ya Llega El clásico Contra el Barça No sé qué esperar De este partido Este partido fue Puede ser O el fracaso absoluto ¿Podemos seguir hundiéndonos Después de estos resultados De mierda? O podemos ganar al Barça Resurgir Y empezar a ganar partidos ¿Qué le apetece Al juego hoy? A Sports ¿Qué te apetece hoy? ¿Te apetece que ganemos al Barça? Y empecemos a ganar partidos A equipos inferiores ¿O te apetece que gane el Barça? Y ya si es otro día Ganamos nosotros No, pues le apetece Que el Barça joda Que el Barça joda De momento Porque hemos empezado Ganando con el Valde Lucas Ha empatado Coutinho Ha marcado a Barzul Ha vuelto a empatar a Coutinho Ha marcado a Vinicius Y hemos ganado al Barça ¡Dos, tres! ¡Vamos, tío! ¡Aleluya! ¡Gracias! Primera victoria Fuera de casa Y le tenemos que ganar al Barça Que alguien me explique Lo de este juego Por favor Que alguien me explique Por qué pasan estas cosas En este maravilloso videojuego No, de maravilloso De maravilloso Tiene bien poco, la verdad Primera victoria afuera Un poco tarde No sé cuánto Ah, mira Que el Barça está igual Igual de mierda Que nosotros está el Barça Esto es bueno Porque quiere decir que Mira, está el Sevilla primero Pero claro El Sevilla no va a mantenerse ahí Toda la temporada Ni de coña Vale, bien Bien, vale Hemos tenido resultados de mierda Pero como el Barça está igual de mierda Pues Vamos No vamos mal 10 minutos de juego Marcandre Terestegue Marcandre Terestegue Debería saber que Que ha venido Para ser vendido La próxima temporada Incluso en esta Si tenemos que hacer algún fichaje Pues intentaremos meterlo Bueno A los días Nos avisan de que paga La cláusula de Dybala Ya lo sabía Y el Milan se quiere llevar A Peter Price Un poco tarde Pero Mierda Mierda Le he puesto un año Bueno, da igual A ver No, no da igual Pero No da igual Pero bueno Ya es lo que hay Ya no puedo hacer otra cosa El Alaves ahora En casa Bueno Alaves entiendo que Le vamos a ganar Con los suplentes Suplentes ¿Vais a aparecer ahora? Porque el Sevilla Con 10 os ha ganado Es que no entiendo Lo del Sevilla tampoco Tío Estaba viendo el equipo Que tenemos, tío Sí que es verdad Que ha habido bastantes cambios Que tenemos ahora Jugadores con menos media Pero habéis visto el ataque Brahim 85 Vázquez 86 Mitchell 86 Sarachi 85 Ricky Puig 85 Donati 84 En la portería ¿Por qué hemos perdido 0-1 con el Sevilla? Que además el Sevilla Estaba con 10 Pues no lo sé Yo no lo sé Ha marcado Payak De penalti Vázquez el segundo Ricky Puig El tercero 3-0 Al Alaves Aparecieron los suplentes Un partido tarde Si hubiesen aparecido Contra Sevilla mejor Pero han aparecido Más vale tarde Que nunca El siguiente partido El siguiente partido Contra Nápoles Nos jugamos mucho Nos jugamos mucho Porque además Ya hemos perdido puntos Con el Copenhague Es que el episodio De hoy Está siendo maravilloso El juego no El juego no lo es Pero el episodio sí El episodio está siendo increíble Divala vendido Vale Me parece bien Ya lo podríamos Haber vendido en verano Pero por lo menos Lo hemos vendido Gómez Alalacho Bien Y ojalá Lo de Price se rompa Y si no se rompe Pues en verano Yo lo recuperaré Y ya está Divala 150 millones Al Manchester United 141 Que nos llevamos Me parece bien Me parece bastante bien Aún quedan jugadores Por vender Pero Vale Poco a poco Lo vamos sacando Eh Varane ¿Qué pasa contigo? ¿Cuánto te queda? A Varane le tiene que quedar Poco, ¿no? Tres semanas aún, tío Tres semanas aún, tío Brutal Bueno Contra Nápoles en casa Entiendo que no vamos a fallar El problema no será Partido contra Nápoles Fuera Pero como ese partido No ha llegado No vamos a pensar todavía en él Nápoles en casa Eh Lo suyo es golear, ¿no? Para aumentar la diferencia de goles Que puede llegar a ser Eh Clave Juega Sraff Mira No sabía yo que estaba Sraff ahí Juega Alcante Tampoco sabía que estaba Alcante ahí ¿Algún jugador más que haya pasado por nuestro equipo? Creo que no Creo que no Pero bueno Tiene un par de ellos Mbappé que marca Mbappé que ha estado desaparecido hasta ahora Y bueno, pues Ese gol Ahí De Mbappé Aislado Nos da la victoria frente al Nápoles Hablaba de golear No conseguimos golear Por lo menos nos hemos llevado la victoria Y tres puntos importantes Asensio nos ha causado aún las botas de marcar No, no Ni Asensio ni casi nadie Ha empezado el equipo flojo Hecho en falta goleadas Hecho en falta goleadas Hecho en falta No sé, tío Cuatro ceros Cinco ceros Empezamos contra el Celta goleando Le metimos después ocho en el partido que jugué Pero después de eso Como que nos hemos venido un poco abajo Courtois desesperado por la falta de minutos ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga Courtois? Lo siento mucho, tío Pero es lo que hay Aquí en la convocatoria Podéis ver la cantidad de jugadores internacionales que tenemos Price que se va al Milán Era de esperar E intentaremos que... Bueno, intentaré recuperarlo en verano, si me acuerdo Y ahora llega el partido contra el Leganés ¿Qué tenemos después? Creo que hay descanso, ¿verdad? Sí Hay un paro internacional Así que podemos jugar con nuestro equipo titular Y a ver si le metemos unos cuantos al Leganés Como contra el Celta Y con esto el equipo se anima un poco Y empezamos a ganar Ya he cambiado la dificultad Ya no tengo que entrar a cambiar la dificultad Como en cada episodio Y no voy a hacer ningún cambio Está todo bien Así que vamos contra el Leganés Y a por tres puntos importantes, tío Aquí estamos en Butarque Donde hemos disfrutado tanto en la Superliga definitiva Pero ahora no Ahora estamos en el modo carrera de Madrid Y este Leganés No es el Leganés de la Superliga definitiva Este es el Leganés normal de la Liga Española Y el Leganés que se va a llevar a unos cuantos, espero ¡Qué velocidad y qué disparo tiene Kylian Mbappé! ¡Buf! ¡Qué contraataque más rápido de qué definición de Gabriel Jesús! ¡Buf! Tremenda jugada entre Gabriel Jesús y Arthur, tío Menuda conexión brasileña Acaba la primera parte con un 0-3 Aunque la primera parte ha sido muy rara, tío La verdad El partido iba como muy rápido Jugadores fallando muestros pases Fallando controles Está partido raro Está partido bastante raro Aunque vaya ganando un 3-0 Bueno, un 0-3 Está partido muy raro, en serio No sé ¡Buf! Menudo disparo de Marco Asensio Para hacer el cuarto ¡Qué buen balón de Mbappé para Gabriel Jesús! Que falla Tirando al palo, claro que sí ¡Buf! ¡Buf! Valeria Vázquez Es un crack, tío Es buenísimo, en serio Se ha acabado el partido Nos vamos con un 0-5 Bueno, victoria El partido un poco más Relajado, digamos En la segunda parte La verdad es que lo de la primera parte Ha sido una locura, tío El partido es rapidísimo Los jugadores fallando pases fáciles Haciendo malos controles No sé, ha sido una primera parte muy rara Después la segunda parece que se ha controlado Se ha relajado un poco más el partido Y hemos marcado un par de goles más 0-5 ha sido el resultado final Y con esto nos colocamos a un punto el Betis Que es líder Hemos empezado mal, pero no estamos lejos No estamos lejos porque quitando el Barça Realmente no hay un equipo que pueda hacernos frente de esta liga No hay un equipo que vaya a ganar más partidos que nosotros Aunque nosotros hayamos fallado varios Corraldo Santos o Rillen El Thiago Silva tiene ya 80 Así que lo quitaré de entrenar Tenemos aquí el informe del filial De momento no lo vamos a hacer mucho caso Creo que tenemos el equipo muy lleno Tenemos un par de espacios libres De momento Voy a mirar a ver si hay alguno de 18 Pero poca cosa, eh Hay dos de 18 Dos laterales Fabien Pinot Que puede tener hasta 88 de potencial Si tuviese 88 de potencial estaría bastante bien Y después tenemos a Cedric Ruset Que tiene 18 años Lo voy a subir Sé que con esto lleno el equipo Pero ahora mismo tampoco tengo pensado a fichar a nadie Y tenemos algún jugador ahí pendiente de vender Recuperado Varane Que lo voy a poner ya Lo voy a poner ya porque ahora hay un parón Hay dos semanas libres Así que tiene tiempo de sobra de recuperarse Y ahora miraremos Ahora vamos a mirar el potencial de estos dos Bueno, en el 58 todavía no puedo mirar el potencial El otro sí El otro sí Y si esto da una joven promesa Pues sería un potencial muy interesante Vamos a poner ya aquí nuestro Banquillo aquí en condiciones ya Y bien Vale, pues vamos a mirar a estos jugadores A ver qué potencial tienen El lateral derecho me interesa Porque tiene Porque tenemos escasez de laterales derechos Laterales izquierdo realmente Bueno, pues está por ahí el rey en de Filipe El rey en de Marcelo El rey en de Jordi Alba podría aparecer Hay alguna posibilidad, ¿no? Demuestra tener un gran potencial Ha salido con mal potencial Que se podría llegar a subir Sí, claro, se podría llegar a subir Pero No es lo que buscaba Y a Rousset De momento no sabemos qué potencial tienen Pero lo voy a poner excedible Porque entiendo que En el filial ponía entre 81 y 87 Si no me equivoco Así que mal potencial no va a tener Granero parece que va a ser un jugador De estos pesados, ¿eh? De los que no se van Y eso no me gusta nada El Cardiff se quiere llevar ya a Pinot Vale, llévatelo Supongo, ¿no? Llévatelo, tío Llévatelo, no sé Acabamos de subirlo al primer equipo Y ya se lo quieren llevar Mbappé, jugador del mes de septiembre Pues mira que no ha marcado goles, ¿eh? Vamos, ha tenido que dar de asistencias Una brutalidad Porque no ha marcado goles Se me ha olvidado quitar a Corraldo Santoso Segundo aviso Al tercero me acordaré Espero Acuerdo con el Cardiff Y Vasco Granero Tercer equipo que lo quiere fichar De momento rechazado ¿Se irá el Feyenoord? ¿O se quedará aquí molestando? Si no se va el Feyenoord lo he hecho ¿Cuánto me cuesta? Seguro que me cueste Bueno, a ver No creo que lo eche No creo que lo eche porque Ahora mismo, por ejemplo No tenemos necesidad de echar a nadie No tenemos No estamos llenos A ver, estamos llenos Pero no hay intención de fichar a nadie Me empezó a haber dirigido A la selección española Y a Estados Unidos Y ser entrenador Y ser entrenador del Madrid Lo último A lo que aspiro Es a ser entrenador De la selección india ¿Sabes? Pinot Retaza irse Y el City paga la cláusula de Lemar Lo de Pinot me molesta Lo de Lemar Me agrada Lo de Lemar me agrada Es una realidad Tenemos partido contra Leibar Yo creo que sí Que podemos despedir el episodio con esto Con los suplentes Suplentes Demostrad vuestra valía Ahora es el once Suplente ya Definitivo Sin Sin nada raro Vale, ya está Mignanelli Y Este es nuestro once Suplente Al menos hasta el mercado De invierno Marca Valerio Vázquez Es el líder Es el líder De este equipo suplente Sin duda No sé quién es el capitán Tengo que mirarlo Tengo que mirar quién es el capitán De este equipo suplente Y poner a A Valerio Vázquez Me parece auténtico líder Es el líder De este equipo Y ojo que no sea Nuestro mejor canterano Yo creo que es uno De nuestros mejores canteranos Si no el mejor Es uno de los mejores Si no el mejor Tiene ya 86 de media Tiene potencial máximo Va a llegar a ser titular Y este jugador Ahora mismo Es el líder De los suplentes Pero puede que algún día Sea el líder De nuestro once titular Vamos a hacer el entrenamiento Simplemente para quitar A este hombre Solo para quitar A este hombre Vamos a hacerlo Y voy a poner ya De lateral A Mugou Lo vamos a meter Con entrenamiento doble Para que suba ya Cuanto antes A ver Lo sugerido es esto Que ya lo tiene bastante subido Pero es que el otro sugerido Es este Que te entrena lo mismo Menos El marcaje Entonces vamos a entrenarle Este tío Aunque lo tenga ya muy subido Y Mugou Pues que llegue a 80 de media Cuanto antes Y Navas también Porque Navas es mejor Bueno tiene más potencial No es mejor Es peor Pero tiene más potencial Y nada tío Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Vasco Granero Que no se va tío Que no se va Jugador pesado Pero bueno Lo aguantaremos Hasta que necesitemos espacio En el equipo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós